¡Suscríbete al canal! Pero de cualquier manera pendiente a lo que ustedes han ocupado Me acordé como aquella vez que se atravesó Norma Ponce por aquí por entre las cámaras Y luego le dijimos, ¿qué pasó Norma? Fue un error técnico, digo Bueno, de un error técnico Lo que pasa es que andamos viendo aquí las notas porque Pues hay algunas notas, Víctor Ahorita le necesitábamos Sí, ahorita en un ratito nos va a estar por aquí Don Eloy García Tarín Candidato a diputado por el Distrito número 16 Dicen que ese distrito lo ganan el juicio sin candidato, ¿será cierto? Vamos a ver qué nos dice Don Eloy García Tarín De esta aseveración que anda por ahí corriendo en los círculos de la sociedad No, pues quién sabe, hay que ver Todo se tiene que pelear, todo se tiene que hacer trabajo No hay nada ganado ni perdido Todo, de repente nosotros los mismos somos seres cambiables De repente decimos, bueno, estuvimos gobernados por el tal partido Pero ya no nos pareció Hay que cambiar y ojalá eso sucediera Sí, claro que sí, la alternancia es efectiva y es innecesaria además Entonces que nadie se confíe, que nadie diga No, yo ya no tengo ganado, yo ya soy Juan Camoné Y aquí nomás mi chicharón me sueña Porque ya ves que decepciones ha habido De repente se han visto, se han visto mermadas las ambiciones de algunos políticos Cuando han tenido que retirarse con la cola entre las espaldas Así es, o Oscar León y otros más Bueno, ellos llegaron pero le hicieron mal su chamba porque eso es cierto No le hicieron mal, no le hicieron bien Y ese es el problema de ellos Pero hay algunos que ya la tenían tan segura que iban a ocupar algún puesto de, ¿cómo les llaman? Cuando votan por ellos No es que esta es la representación o algún punto No es tanta de esos puestos Un puesto Un puesto en el servicio público Un puesto pero que votan por ellos Sí, es un ganado por mayoría No es una representación proporcional No es un voto de mayoría Son elegidos mayoritariamente por la gente Así es Oye, pero eso de elegido mayoritariamente por la gente Estarán en función de que los apoyos se desorden Oye, ¿cómo lo han hecho de todo? Oye, ¿en qué sexenio? No, no, la docena trágica Pero ¿en qué sexenio? No se han utilizado los programas para tratar de llevar agua a su dominio No, por favor Un puesto en todo Y a todos niveles en el federal, en el estatal, en el municipal Oye, ¿en cuál sexenio nos han agarrado con las manos en la masa? Bueno, pues es casi todo Uno más que casi nadie hace Nadie hace Pero ahorita, mira, 13 horas de grabación en audio y video Donde se descaradamente se ve cómo se manipulan los recursos de Ceresol Para fines políticos, partidistas Sí Pues qué bueno que ahora los agarraron, ¿no? Ojalá y también los agarraron Bueno, esto siento un precedente de lo que no se debe de hacer Así es Definitivamente, pero si alguien sale beneficiado con estos programas Que sean beneficiados al final del día La gente va a votar por lo que ellos quieran No, si yo estoy de acuerdo contigo Lo que sí debemos evitar todos Es que los políticos de cualquier partido que sea Utilicen estos espacios que son para ayudar a la gente Que son parte del gobierno Como lo especifica la propia ley Programas de apoyo para la gente más necesitada y más humilde Y que no sean desviados para fines partidistas Por ningún partido político No, que no sean utilizados O sea, si se los entregan a la gente Pues no están desviados Se los están entregando a la gente a necesidad Pero que no lleven algo a su morrino con esto Que no sea para beneficio precisamente de los candidatos Pues que es la bronca O sea, si a ti te dice un político Don Héctor, te voy a dar 50 despensas Pero ya sabes Utilízalas para beneficio de nuestro partido Y para... Ah, existe en México Oye... Como, sí, de verdad Sí, como hombre Y luego tú vas con la gente Y le dices Mira señora Pues yo sé que tiene usted mucha hambre Si le veo la carita Y miren Con esos tres payates que traen Y miren Te voy a dar tres despensitas Pero présteme su credencial de favor Para nada más Con un controlito Y ya sabe Que ya él elecciona Y ir a votar por el partido Pero si le quitan La credencial ¿Cómo va a ir a votar? No, no Pero no se le quitan No, no se le quitan Sacan una copia fotostática Su credencial Que es que para probar los gastos ¿Ya le das copias fotostáticas? Sí, está bien Ah, no No, 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 no Es una copia Es una copia simple De su credencial De estos Por ambos lados Sí, por ambos lados Tiene que ir su firma También Entonces Con Héctor No me digas eso Vea Yo te lo pasaría De cualquiera Pero no de alguien Que viene de la izquierda Como Rosario Robles De quien se presumía Que era una persona Honesta, seria Que si había tenido Un descalabro grave Había sido Por amor Por amor Pero que Este Ya estaba recuperada De eso Con lo que le pasó Con Carlos Ahumada Sí Y ahora estaba trabajando Por la gente más necesitada Por los más humildes Por los más fregados Como Veracruz Porque no tiene mucha gente Muy necesitada Ahí en ese estado Y que En contuberno Con el gobernador Javier Duarte Y con estas otras gentes Que manipulan la política Ahí en Veracruz Estén haciendo uso De los programas sociales Para fortalecer A su partido Al partido En el que ahora me invita Porque no es En el que ahora su partida Está mal Yo digo que ha pasado Por cierto Está mal Que sea Que bueno Que lo descubran Que bueno Que lo descubran Y que lo sancionen La sanción Que se establece En contra Del secretario De Cedesol En Veracruz Y de los seis funcionarios De Veracruz Que son destituidos Por los mismos No es suficiente No nos retiramos Del pacto Pero ya no vamos A asistir A ningún evento De la mesa Que corresponde Al pacto Y Enrique Peña Nieto Le responde Y le dice Ya no habrá Evergos políticos Hasta que no tanto No se corrupción En las cosas Entonces Le están dando El plástico Al pacto Por mí Que fue ¿Quién le va a avanzar? ¿Verdad? Bueno Ya sabe Rosario Robles Porque es la que Tenía que estar pendiente De su delegado Es la que Debe estar pendiente Y el hilo Pues se rompió Por lo más De nada Lo utilizaron Estos programas Para beneficiar A los candidatos En ese estado Bueno Debe haber sanciones Claro De eso estamos Totalmente de acuerdo De que debe haber Sanciones Sin embargo Bueno Pues El pacto Por México Debe seguir Porque Fue algo Que se planeó Tratando De beneficiar El país El pacto Por México Debe seguir Pero en que condiciones En que condiciones Debe seguir O sea Que caso tiene Que yo me siente A una mesa A tratar De llegar a acuerdos Con alguien Que sea quien Está mintiendo Que me estaban Detenidas ¿Qué caso tiene? Y eso no ha existido O sea Siempre ha existido Pero nunca ha sido evidente Y ahora sí es evidente Bueno ahora Porque existe precisamente Este nuevo formato Que se llama El pacto por México Y de acuerdo con esto Se deben de comprometer Los tres principales partidos Para que no existan Este tipo de anomalías Sobre todo En este tipo de elecciones Se presentó Bueno Pero vámonos Hasta el fondo O sea ¿Qué representa El pacto por México? ¿Qué tan importante Es? ¿Qué tan importante Ha sido En estos meses De gobierno? ¿Se han podido sacar Algunas reformas Que no se pudieron sacar Ya hace muchos años? ¿Verdad? Y que siguen De alguna manera Presentándose Estas reformas Tanto las cacaraqueó Aquel Capitán Garbio Y o Vicente Vamos a hacer Las reformas Estructurales Hoy Puro pájaro Hoy Por eso Pero las cacaraqueó Mucho y nunca se hicieron Habló un poco De las reformas Estructurales Felipe Calderón Porque sabía Que no tenían la Ahora que se están Realizando Si es peligroso Como bien lo dices Tú Víctor Es peligroso Que se eche Este pacto Por México Que se eche Para más Claro que sí Es un punto Importante Importante En el futuro de México Y ahora Pues la reunión Del martes Era la próxima Y era para discutir Precisamente Parte de una reforma Importante Y hablando de esta reforma Fíjate Cristina Lagarde Cristina Lagarde Cristina 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 Bueno Pues es Cristina No es que no es 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 La directora Mirante Del Fondo Monetario Internacional Está impresionada Por la reforma Sofridía A ver Lo que estamos Diciendo Porque tú sabes Que El Fondo Monetario Internacional Ha sido Perdón Ha estado Presente Desde la revolución Para acá Si por algo De acuerdo A los que saben Mucho de esto Si por algo Ya no hubo Más Más Dictadura Y todo eso Porque El Fondo Monetario Internacional Estuvo Presente Y aquellos Grandes Capitales Como el de Como el de Esto Los gringos Aquellos que eran Duyos de medio mundo ¿Te acuerdas De este señor Bueno Ahorita Ahorita me viene Roquefeller Roquefeller Y algunos de ellos Exactamente Entonces El Fondo Monetario Internacional Siempre estuvo Un discurso Ahorita Que habla Una persona Es que también Así está Haciendo Cuestionada De su país Está Haciendo No es una Blanca Palomita Pero dice Que está Impresionada Por la forma Que se han venido Haciendo Las reformas En México Pues es que ¿De dónde Vienen las reformas? De abajo Un día Hablan del Fondo Monetario Internacional Son los que dictan Las recetas Entonces ¿De qué se impresiona? Pues se ha soltado Billetes a México Totalmente ¿De qué no la van a hacer? A ti nada Todavía le gusta Y todo hombre Pues es que Oiga señora ¿Cómo le hace Que a su marido Todo le parece mal? Hasta lo bueno Le parece mal Y es que no hay No hay cosas Que se puedan festejar O sea ¿De qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Esto es para México Para México ¿La reforma educativa? La reforma financiera Por ejemplo No te gusta tampoco Pues es lo que se va a discutir El martes Por eso Y puede ser Bueno Todavía no reconoce Puede reactivar La economía En el país Por medio de créditos A las pequeñas y medianas Industrias A las pequeñas y medianas Empresas Y con créditos Muy baratos Pues sí Pero también Como vender Pero no se trata Nada más De soltar créditos Y ya No Definitivamente Todo el mundo Esto ya no funcionó En el 92 93 Que querían A fuerza Darle dinero A las gente Y fue cuando Vino aquella Máquina Del 94 ¿Verdad? De aquel problema El error de diciembre Que tanto se Exitó Pero pues de cualquier manera Algo se está haciendo Y tú no podemos seguir De la misma forma Que tenemos que Y luego Esta O sea Estuve No tuve Oportunidad De llegar También De esta reforma ¿No es cierto? Sin embargo Va a haber dinero Para los deudores Pero va a haber Algunas Prerrogativas Para los deudores Pero también Tienen algún Tipo de obligación ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Tú como deudor Vas a tener La capacidad De señalar El bien Que te va Ahorita No lo tengo Ahorita Si llegan Y te embargan Algo Y tú no lo señalaste De cualquier manera Te lo Pero tú lo puedes cambiar Mira Pues señalaron Mi carro Y yo se lo necesito Yo voy a tener La capacidad De cambiar Ese bien No, no Pero es que En este momento La ley establece Si llegan A notificarme Una demanda Y en ese acto Quieren señalar Bienes Para embargo Primero Que le dan Paradas a mí Sí, claro Y si tú dices Yo no señalo Si yo no señalo Entonces le dan La palabra Y el autor Señala Lo que quiere Y si tú dices Yo señalo Esto Pero esto No es suficiente Para cubrir El adeudo Que tiene Si puede señalar Otra cosa Por eso En el caso No, no, no Es que las leyes Puestas en el papel Son muy bonitas Ya, ya Transcritas Y es la práctica No, es la práctica Porque al final del día Bueno Así dice la ley Pero la ley La interpretan Como les da su gana Sobre todo Algunos Salvatos Por eso Por eso Por eso En la mañana La picada La compañera Le pararon En su casa Una casa De su mamá Que era De Juan David Y que en un tiempo Tuvo un problema Por ahí Ilegal Se atrasó Un tiempo La demandaron Se puso Al corriente Siguió Parando su casa Pasaron los años Y ahora resulta Que ya Otra persona Ya no está esperando Que la escritura Porque nunca No la notificaron Ni el remate Ni el Bueno Pero ahí Se pueden parar No, si no Se pueden parar Porque no Se no tuvo La notificación Va con el juez Y le dice Mire señora Aquí está el expediente Aquí está el expediente Y me dice La dirección Que ellos tomaron Como la dirección De la casa Está embargada Es esta La verdadera Es esta Aquí está Margen Ah, eso nos pasó Pero ya no podemos Hacer nada No, pero De alguna manera Si eso pasa Bueno, pues No embargaron La propiedad No, la remataron Pero entonces Ahí existe Un fraude Un fraude Procesal Sí, pero ¿Cuál es la respuesta De la autoridad? En este caso El juez ¿Cuál es la respuesta? Pero es que ya no podemos Hacer nada Ya está todo Ya se remató Ya terminó ¿Qué es eso? Está muy bien Sí, está muy bien Por lo que las leyes Se hacen escritos Se van a todo ¡Ay! ¿Cuántos tratados Internacionales no hay Que condenan Hacer los desalojos No, no, no De reformas internacionales Firmados por México Y sin embargo Diariamente hay La constitución En el artículo 16 No dice Nadie puede ser Molestado De sus bienes Papeles Propiedades O posesiones Sino mediante De autoridad competente Que funde y motive La causa Del procedimiento Y los retales De realidad Y que te quiten Tu licencia De conducir No es una violación A la constitución No es una violación A la constitución No pagaste tu Puedes Y son tuyos Claro Entonces El permiso Para conducir Más no tu documento No tu licencia Es distinto ¿Alguien se ha ido? Bueno, algo que diga Permiso Oye, pues hay que Salle A los de realidad Que vengan Escuchaste Que es lo que Estás tratando Es que Es que Este tenor No nada más Se da Se da En todos Los ámbitos De las leyes En México Si estamos A un mercado Desgraciadamente Porque no se cumplen Las leyes Tal y como están Hechas por el Legislador Que las No se cumplen Y por eso Nos tienen así Mira ¿Qué le pasó A Jorge De las leyes No supiste? No Tú conoces A Un saludo Un saludo Un saludo más cariñoso A El profesor Jacobo El que va Llegando a su casa Por la río de Canegra En su vehículo Él iba manejando Da vuelta Para estacionarse Por la río de Francisco Villa Llega y se mete A la cochera De su casa Y atrás de él Llegan Todos los dirigentes Agentes De tránsito En sus mumbos Se paran debajo De la 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 El profe Se desarrolla Su cinturón Se baja del carro Y sale a ver Que quieren los agentes ¿Qué pasó? No traía usted Cinturón de seguridad Si me lo acabo De quitar Si no Aquí en la cochera De mi casa Me lo acabo de quitar No, no, si no Cuatro ojos Ven mejor que ¿Verdad? ¿Verdad? No, si es cierto No traía No traía Ni fracción Vamos Sale la hija ¿Qué pasó señores? Si mi papá está bien Se acaba de meter A la casa Y ahorita Se quita su mano De seguridad No, no, no No traía Y aquí está la infracción ¿Sabes qué? De cuáles Salió una señora No es preco ¿Y le da? Es obligado Eso es cobrer Eso es honesto Eso es la aplicación De la ley Eso es una burla Es una burla Para los ciudadanos De veras Y más conocido O sea Yo podría decirlo De cualquier otra persona Que a lo mejor Tenían razón De estos señores El profesor Rodríguez No, yo los conozco De hace muchos años Y jamás mentirían Si no lo traía Como iba a llegar A la casa Y no lo traía puesto Pero si sí lo traía puesto No tiene por qué Dudar de su palabra No, no, no Es que también Hay que sancionar Estos problemas Yo diría que deberíamos Deberíamos empezar A solicitar La renuncia De Ricardo Mejía Borja No sirve para nada No sirve para recordar No, pero eso no nos interesa A eso Pero al señor gobernador Dile Señor gobernador Ese no sirve para nada Hay que decírselo Hay que decírselo Con los agentes de viabilidad Y los agentes de viabilidad Se sienten tan protegidos Que son prepotentes Grosseros Abusones Eso es lo que tienen Todos los agentes de viabilidad De vez en cuando Se encuentran Uno, dos o tres Que son gentes Y que no están de acuerdo Con las políticas De Mejía Borja Y que de alguna manera Quieren reivindicar El trabajo de viabilidad Sin embargo La mayoría Bueno No está de acuerdo Vamos a ver Un mensaje De los cuantos Y regresamos Me parece perfecto Gracias